La canción es un peligrosa, no me jodan, me está mal, me gusta, sé que soy hermosa, pero yo soy hermosa, y no quiero ir a la bolsa. La canción es un peligrosa, no quiero ir a la bolsa, no quiero ir a la bolsa, no quiero ir a la bolsa, no quiero ir a la bolsa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!